hola a todos chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal estamos a sábado 27 juraría si es 27 estamos en la montañita y mañana tenemos nuestra primera maratón nuestra primera maratón de montaña de este año estoy hiper motivado antes de nada decir que hoy vamos a hacer una pequeña activación estamos en santa coloma vamos a subir hasta una pista y bajaremos tranquilamente probando el tobillo que ahora os contaré cómo va todo y probando cómo estamos inactivando un poquito las piernas en desnivel que hace una semana que no hacemos y nada nada 6 7 kilómetros unos 250 positivos y ya la verdad que hay unas ganas locas yo hoy haría 20 o 30 pero hay que reservar porque si no mañana muerte por tanto os cuento todo la pérdida de peso que he hecho tanto como tengo el tobillo después de la lesión que tuve la semana pasada el tiempo cará voy mil cosas para contar vamos ya primero de todo quiero bueno quiero enseñar estas vistas y segundo hostia quiero hablar del tiempo tío qué está pasando o sea todos sabemos cómo está el clima lo seco que está todo y la calor que hace en enero pero en la semana pasada y esta carrera fue la más fría del año y salir a menos 5 grados menos 5 menos 6 marcaba que nunca había pasado nunca había ni calenté ni nada nunca había pasado tantísimo frío en una carrera jamás con nieve bueno mil cosas miradme sin guantes pantalocito corto llevo dos camisetas por respeto al mes que estamos porque poder en manga corta o con unos manguitos y ya sí sí son las ocho y media de la mañana y estamos a yo que sea 5 o 6 grados cuando deberíamos estar a menos uno sinceramente para correr coño se agradece a ver vamos a hablar claro se agradece pero no es lo que toca o sea cómo vamos a estar en verano o sea no es lo que toca esta época ya está por más bien que estemos corriendo la madre que me va a perder o sea no podemos estar a 25 grados al mediodía en enero o sea tenía que decirlo esto lleva al segundo punto que es qué tiempo va a hacer mañana pinta calor pinta calor pinta calor hasta roca corva te lo medio compro porque será a las 9 y algo salimos a las 8 nos viene una subida de 7 kilómetros con unos 800 y pico ahí mira ahí estaremos bien bueno a caminar hoy voy súper suave porque no quiero cargar nada ahí estaremos súper bien pero yo creo que a partir de la segunda subida kilómetro 17 segundo de entrenamiento que nos quedará un mini repechón de 200 positivos y el para mí más chungo de 300 en el 24 yo creo que ahí pillaremos y toda la baja lo único bueno que después viene la bajada que es por un bosque que este año espero poderlo grabar a ver si la gopro me deja porque el año pasado no me dejó y es súper fresco por lo tanto yo creo que mira por ahí nos vamos a salvar pero qué calor va a hacer estoy segurísimo vamos el detallito que más feliz y más orgulloso me siento de los que quiero contar es la pérdida de peso que he tenido en estas últimas dos semanas o tres ya lo habréis visto en el título pero la verdad que estoy muy orgulloso no era un peso excesivo que llevaba pero sí que es verdad que estos últimos que he pasado navidad estos tres kilitos de más tontos parece que molestan sabes lo que quiero decir parece que no tú tienes más o menos igual pero ahí están navidad fiestecita comes mal en verdad o sea bien porque te gusta mal a nivel de nutrición y bueno quitando pues subidita quitando cuatro pijadas y y comiendo más verdura haciendo entrenos a ritmos suaves y sobre todo bueno eso haciendo bastante cardio y comiendo con mucho nutriente pero poca grasa grasa de esta que no vale para nada y mira con la tontería venimos con menos cuatro kilos menos estamos en 72 y algo 73 y en navidad lleguemos a 77 creo una vez me pareció ver que hacía mucho tiempo que no estaba así pero bueno mira si se pilla tiempo se agradece y nada vamos a ver qué tal reporte las patas lógicamente eso hace que que evites rampas y tal claro ya puedes tú tener las piernas que tú quieras si no están fuertes no están fibradas o tienen más grasa que otra cosa abajo pero bueno no nos va a salvar de que nos cansemos esta maratón pero tal vez sí que no va a darse plus de de ritmito de ir tranquilo y poder llevar un ritmo cómodo sin tanto esfuerzo o tanto guay pasamos al plato fuerte del vídeo pero domingo pasado rutas a papá kilómetro que faltaban tres o cuatro una bajada como esta de piedras aquí así salto CLAC en el vídeo no lo dije mucho porque es que iba me dolía muchísimo de verdad que sí tobillo albacete pero es albacete que se fue y nada y al cabo aguanté aguanté la ruta que aparte nos perdimos hicimos muchos más kilómetros de realmente de los que tocaban como cinco o seis más pero bueno que un día normal me habría dado igual o sea literal pero en este caso al estar lesionado dije guau me trastocó un poco la cosa ¿sabes? y nada parece que está todo bien pero hay cositis eh o sea lunes fuimos al al fisio lunes fisio lunes hablamos de tobillo hinchado eh o sea tobillo hinchado no tobillo la parte de del empeine hinchada suerte no se me regiró el tobillo se me regiró para arriba algo muy raro nada parte hinchada dolor al caminar nada la verdad que me asusté eh dije hasta hablé con la organización para decir hostia no sé porque yo esta carreada hago por parejas claro si yo no acabo a él lo descalifican y digo hostia a lo mejor no sé deberíamos hacerlo por separado pero bueno a ver llego martes después del masaje parecía que todo bien miércoles primer trote me veía con fuerzas con ganas y si el cuerpo te lo pide por qué no probé 6 km no tuve tiempo a más si no habría hecho más y guay cero dolores todo muy bien llega miércoles no llega jueves perdón 10 km muy controlados parece que todo perfecto claro tanto llano para el final molestia super hiper mega fina o cabeza yo creo ya también o sea tal vez fue cabeza pero bien y hoy estamos aquí medio de un sendero de sube y baja y de momento ni lo noto ni lo noto quien me conoce sabe que soy hipocondriaco a muerte pero llevo mucho mejor lo estoy controlando y mucho mejor la verdad no noto nada ahora haremos más subida y luego haremos un sendero sin correr muy rápido o sea suave ya he hecho alguna bajadita pero no técnica haremos algo un poco técnico para ver qué tal se comporta porque esto no es técnico es una bajada pero no es técnica vamos a ver qué tal se comporta y os sigo diciendo bueno de momento está estable está fuerte el cómo se llama puedo correr sin ningún tipo de problema el domingo pasado se me quedó súper ni guiñogui a muerte y es que iba súper súper incómodo porque si hubiera sigo corriendo rápido me acabo de partir hoy parece que está fuerte está firme he hecho mucho mucha propia excepción he hecho mucha fuerza esta semana parece que está como nuevo pero bueno luego os cuento a ver seguimos kilómetro dos y medio con doscientos positivos ni tan mal ya en nada estamos en la en la recta de arriba y empezamos a bajar vamos que tenemos una maratona aquí vale tres kilómetros y medio y casi trescientos positivos nada una vertical bastante apaña que hay aquí que es la que me gusta hacer para las activaciones y ahora nada un pelín de pista llana a ritmo muy suave y a encarar la bajada de la de la ruta o es que será corta lógicamente como he dicho mirad que que vistas vaya paraíso vaya paraíso dios de mi vida una pregunta que quiero hacer hoy y quiero empezar a hacer preguntas en cada vídeo a ver si queréis por si queréis interactuar conmigo que estaría súper chulo vosotros sois supersticiosos para las carreras largas carreras que para vosotros suponen un reto yo esta la he hecho tres veces ya será la tercera vez que la corro distancia maratón pero aún así pero aún así dada la distancia el desnivel para mí sigue siendo un reto y claro el día antes pues tengo los nervios esos aumentados y muchas supersticiones y cosas que hago que no suelo hacer en otras carreras por ejemplo cuando hago maratones siempre 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 llevo los calcetines con los que hice mi primera maratón eh mirad esto destrozados no no se ven los agujeros porque están debajo pero destrozados no por eso soy maratoniano y la verdad que les tengo un aprecio brutal y aparte que son bastante buenos me han ido muy bien ahora solo me los pongo así porque porque no los quiero acabar de romper y habrá un día que no me los podré poner pero de momento siempre me los pongo eh me da una confianza ya ves tú que tontería eh pero me da una confianza que no os podéis ni imaginar de verdad algo más normal es la comida mira yo antes de una maratón siempre cargo un buen plato de pasta pero bueno esto es algo normal ¿no? yo creo bueno hay gente que no lo hará eh supongo o gente que comerá otras cosas pero yo creo que después cuando te viene algo tan tocho que para mi maratón ya lo es como he dicho para otras personas no será eh pero ya necesitas cargar una ingesta de carbohidratos de pasta de arroz algo que te que te de potente igual que yo siempre me hago una pizza light media pizza light que antes de cada carrera siempre o casi siempre a veces hago pollo, pescado y tal pero en estas largas como el ritmo no es tan alto ehm me suelo hacer con una pasta perdón una masa de pizza de estas integrales me suelo hacer una pizza mitad para mi mitad para mi pareja y y me da de maravilla algo que también me hago yo siempre es cuando me hago una lesión en este caso no ha sido lesión como tal pero me pego una regirada de las tochas pues siempre la siguiente vez que en este caso voy a la montaña mismas mismas bambas mismo todo para quitarme de la espina y si hubiera sido la regirada por aquí Santa Coloma o Bilubi donde vivo yo iría al mismo sitio y lo correría igual de rápido para decir ves ha sido casualidad sabes quitarme de esa espina en este caso no me voy a ir hasta hasta esa parte me voy a hacer 18 kilómetros para llegar a esa piedra y caerme o no lógicamente pero si fuera más cerca os juro que hoy estaría ahí dándole un besito a la piedra y corriendo por ahí os lo prometo porque es que soy así ya os digo dejad aquí abajo en comentarios si tenéis algo a lo que a lo que cogeros cuando os pasan cosas así la verdad que es una tontería a lo mejor pero yo lo hago siempre es exagerado bueno ahí está la bajada grabar un poquito y vamos a ver qué tal se comporta el tobillazo empezamos la bajada grabando siempre hay ese riesgo pero como mañana lo haremos grabando que mínimo que hacerlo igual go le vamos a dar caña pero tampoco nos vamos a flipar nada más falta que me haga daño de verdad y me quedo sin maratón la primera de daño eh chicos primera de daño maratón y carrera 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 iba a ser otra pero por circunstancias de la vida el tiempo ha querido que sea esto tuve vómitos el día antes y no me pude presentar a la crema torrón de vereda carrera muy chulo que la verdad tenía ganas de hacer pero bueno es lo que hay voy a callar un mes y voy a dale chicha esta bajadita que se puede complicar muy mucho uipa uipa vamos ya ahora de abajo seguimos grabando go pedrusco papá he pegado buenas apoyadas en el pie malo eh full en arete perfectísimo está saltando encima de ese pie hay alguna piedra que ya estoy acostumbrado a correrla así que no puedo cambiar ahora por lo tanto cuando llegaba he dicho bueno pues toca hacerlo así voy a bajar un poco la intensidad ya he visto que está bien ahora a bajar para no cargar las piernas más de la cuenta ahora abajo ya despedimos el vídeo porque queda nadie menos para llegar al coche vamos allá uuhuu hay una bajadita más guapa dios de mi vida y de mi corazón pues bien chicos ya queda nada un kilómetro llevamos 6.20 6.30 con unos 300 positivos no hemos hecho más no llega 2.95 creo que ponía y nada eh lo dicho mañana maratón por parejas con Teo va a ser una pasada primera carrera que hago por parejas y con un chaval que la verdad que es una pasada de vencido está muy fuerte me va a llevar no me va a llevar a gancho porque nos respetamos un montón pero un montón él me respeta más a mí que yo a él a nivel de que yo no tengo por qué esperarlo tanto pero bueno esto me está haciendo mejorar un montón y me hace muchísima ilusión hacerla con él por lo tanto nada vamos a disfrutar estará grabada totalmente grabada e intentaré grabar mucho pues lo dicho pues lo dicho que voy a grabar todo lo que pueda y más dentro de mis posibilidades pensad que vamos a ir un poquito a la idea pero bueno estoy acostumbrado por lo tanto intentaré grabar lo máximo que pueda y tenerlo colgado al día siguiente o a los dos días de acuerdo chicos pues nada si eres nuevo y has llegado de rebote te agradecería que es gratis que te suscribieras la verdad que ayudáis un montón y nada próximamente viene un sorteo bastante guapo es un pequeño spoiler pero nada os lo diré el de los mil suscriptores esta vez sí que sé que lo dije para los 500 y se me pasó se me fue pasando y al final nada pero esta vez sí estoy muy orgulloso de haber llegado a mil y esto se tiene que agradecer de alguna manera pues nada con esto me callo un mes y hasta el próximo vídeo dale like sobre todo vamos allá bienvenidos a Roca Corva